¿Qué es el General de la Décima Zona? ¿Cuántas dosis van a llegar finalmente? ¿Y cómo garantizar que efectivamente esto se les aplique a ellos y que no haya influyentismo? ¿El padrón de médicos que la van a recibir ya está listo también? Está trabajándose justamente en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado y las dependencias federales, la Secretaría obviamente de Salud Federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISTE. ¿Hay personal que les haya externado su deseo de no vacunarse debido a los riesgos que implica? Mira, nosotros en la Secretaría General de Gobierno no tenemos ningún reporte de esa naturaleza, desconocemos si en la Secretaría de Salud haya habido alguna manifestación de ese tipo. Secretario, ¿se sabe a qué hora estarán arribando mañana las vacunas al Estado ya? Es justamente lo que comentaba, no hay una hora cierta.